Bueno, ya sabéis lo que viene ahora, ¿no? ¿Qué pasa cuando ponemos esto en pantalla? La noticia de Jace Gump del día. Puta madre. Ha vuelto a hablar de Superman, ¿vale? Vamos a coger al calzones y vamos a ponerlo por aquí. Jace Gump habla sobre la lección de Superman, ¿vale? ¿Y qué ha dicho Jace Gump sobre Superman? El próximo Superman tiene que ser alguien que tenga toda la humanidad de Superman. Oye, es tonto, ¿no? Oye, ¿y cómo tiene que ser Batman? No, Batman tiene que ser tan ágil como Batman. ¿Qué? Sí, sí, Batman tiene que ser tan listo como Batman. Y el nuevo Superman tiene que tener toda la humanidad de Superman. Y el agua moja, ¿no? El próximo Superman tiene que ser alguien que tenga toda la humanidad de Superman. Pero que también sea un extraterrestre. ¿En serio? O sea, el próximo Batman tiene que ser alguien que sea tan inteligente como Batman, pero que también sea hijo de un millonario. Técnicamente, Superman son... Bueno, quitando el de marmillar, ¿verdad? Guiño, guiño. Quitando el de marmillar, todos son extraterrestres. Tienes que ser alguien que tenga la amabilidad y la compasión de Superman. Y alguien a quien quieras abrazar. No sé yo si yo quiero abrazar a David Coreswell. No me nace. No me nace. La verdad es que no... Oye, ¿qué declaraciones tan extrañas, tío? A lo mejor no es que es tonto. A lo mejor simplemente estaba drogado o borracho. No, puede ser, ¿no? Porque si es por abrazar, yo quiero abrazar a Henry Cavill. Yo lo abrazaría. Y luego nos iríamos los dos a jugar al Warhammer o a pintar figuras de Warhammer. Sabéis que tengo mi canal ForgedamanteV. Yo crecí con Warhammer, ¿vale? Y le entiendo en ese punto. Pero David Coreswell, quitando que come como un cerdo y que no sabe vocalizar en sus películas. Vamos, es que yo ese traje no me acerco. Ese traje tiene que estar lleno de mierda, lleno de ácaros y de polvo. Y no sé, ya no es sucio por la escena de tierra de combate. Es que ese traje tiene pinta hasta de rascar. O sea, parece como, ¿sabéis estos sillones antiguos como de felpa, tío? Así como que los ves y ya te dan calor. Que sabes que si lo tocas te van a dar mucho calor porque... Y como lo rasques un poco, parece que va a salir como polvo en suspensión. De que no lo han limpiado en 20 años, tío. Esa me da la impresión de ese traje, tío. O sea, este traje... Me provoca alergia. Me provoca alergia, esa cosa. Y como siempre digo, si eres nuevo y no entiendes por qué me da asco, Jace Gunn, es que simplemente es que me da asco. Si quieres, mírate mis otros vídeos donde argumento mucho, pero básicamente... Me da asco, tío. No la aguanto. Todas sus mentiras, todas sus gilipolleces. Entonces, aún a día de hoy, los Pistolas dicen que no despidió a Henry Cavill. Como dijo Jace Gunn, es que no lo puedo despedir porque no tiene ningún contrato. Tú dejas The Witcher para... Dices públicamente a tus fans que vuelves como Superman, que vean Black Adam. Ruedas la escena post-cretos de Black Adam. Y te llega el jefe de estudio, te manda a la mierda diciendo públicamente... Es que no lo hemos despedido. No sé con quién habló él, pero contrato no tenía. Suerte que Henry Cavill es un tipo súper educado, tío. Pero era para haberlo mandado a la mierda públicamente, de verdad. Pero bueno, los Pistolas, como no tienen humanidad ninguna, pues no ven nada malo en eso. Porque humanamente son escoria, los fans de Jace Gunn, vale. Al menos los fans de la etapa de DC de Jace Gunn. Joder, tío, mira, es que me da, mira, lo tengo aquí en la pantalla y me da hasta mal rollo. Ver a Jace Gunn, tío. Lo veo que lo estoy hablando así como... De verdad, es que le he cogido asco tremendo a este tío. De verdad, hermano. Joder. Gunn se lavó las manos como Pilato y se hizo el desentendido. Pero al azor. Es como, no sé, como si a ti te prometen en un supermercado. O en un restaurante, o en un puesto de trabajo. Te prometen trabajo. Llegas tú, echas dos o tres días y te llega el jefe como... ¿Tú quién eres? Perdón. ¿Tú qué haces aquí? Yo no te he contratado. Vete de aquí. Vete de aquí. Dice que, pero vamos, eh, señor. Muchas gracias, Quintin. ¿Cómo que me vaya? Sí, sí, vete de aquí, que no te queremos. Yo no te he contratado. ¿De qué dices? ¿Qué dices? Pues esa situación tan extraña es lo que pasó aquí. No, no, nadie le ha contratado. Nadie le dio un contrato. O sea, que el tipo se puso a rodar en una película que has estrenado y no tiene contrato de nada. Nadie habló con él sobre el personaje de cara al futuro. Oye, vale que un contrato para una siguiente película, te creo que no tuviera. Pero nadie le comentó la posibilidad de continuar con el personaje después de la cena post crédito. Porque para un cameo, tú no dejas The Witcher. Tú pides permiso. Oiga, ¿puedo ir a rodar dos días esto? Porque creo que ni siquiera estaban en grabaciones. No es que el tipo se fuese desde el de rodaje de The Witcher. No estaban grabando, tío. Y hasta donde sabemos, obviamente, The Witcher no tenía exclusividad con Henry Cavill. Henry Cavill rodaba otras películas, como por ejemplo, Sin ir más lejos. La de Misión Imposible con Tom Hanks, Sin ir más lejos. Y ha hecho otras cosas, ¿vale? Bueno, no, la de Misión Imposible fue antes. Fue la de... Puta, ¿cuál era, tío? ¿Cuál era la que pilló por esa época? Ahí no me acuerdo. No era una que él hacía de padre. ¿Y le secuestraban a la hija? ¿Que la hija se metía como en internet y un... Abusador como que la arrastraba? Creo que la película que pilló en esa época, tío. La de... La de... La de... Misión Imposible pilló cuando la hayas tenido, ¿vale? Por eso lo de... El bigote. ¿Dónde está filmografía? ¿Dónde está filmografía? ¿Dónde está filmografía? De Sherlock Holmes, ¿vale? Con la niña esta de SNES y Argyll fue la película que hizo con Dua Lipa, ¿vale? Que él hace como una especie de agente secreto o algo así, un poquito... O sea, él rodaba otras cosas. Pero él decidió abandonar The Witcher porque alguien le diría, oye, que el año que viene podemos rodar Superman o lo que sea. Para estar disponible, abandonó The Witcher porque The Witcher creo que se tiraba seis meses rodando cada temporada. Creo, ¿vale? Pero Argyll es un papel pequeño. Ya, pero es otra película, tío. No sé. Ahí hubo cosas raras, colega. Ahí hubo cosas raras, viejo. Y lo he mandado al carajo, tío. Lo he mandado al carajo... Sea lo que sea, tío. Pues nada, por mí, la verdad, declaraciones de Jace Gunn extrañas como siempre. Raras, raras. Y aquí en este canal, haremos todo lo imposible para seguir mostrando la verdad de este sujeto. Que no sabe de cómics y que Superman, su Superman es una cagada. Porque mira que se ve feo el traje, tío. Qué puto asco. ¿O no? Madre mía.